¡Suscríbete! 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 ¡No me puedes ayudar! No hablas bien francés. ¿Por qué le hablas así a tu madre? ¿Y tú? ¿Harías algo mejor? A veces. Sé que parezco fría. El miedo empieza a retroceder. Vuelve la confianza. Adiós, hija mía. Sé que todo irá muy bien. Estaré bien, mamá. Podéis sentaros. Recordad que la duración de la prueba es de 45 minutos.